Hola amigos, gracias por seguirnos y por ver este video. Este es el primero de lo que será una serie donde estaremos hablando sobre figuras, figuras que están relacionadas con los cómics, Batman, Marvel, DC. Muchas de esas son una colección personal, así que espero les guste y vamos a empezar. El primer video, este viene con una figura de Batman, como ustedes lo pueden ver, es la número 5 de 7. Yo me enfoco solamente en figuras de Batman, así es que ustedes la mayoría de los videos van a estar relacionados con ese personaje. Ustedes pueden ver, aquí en la parte de atrás viene la serie, entonces son las 7 figuras que se pueden coleccionar. Tenemos allí a cada una de ellas. Esta, como les dije y les mencioné, esta es Batman de la serie animada. Aquí está en su paquete, completamente nuevo, no ha sido abierto, así es que los vamos a abrir y se los vamos a presentar para ustedes. Esto lo compré yo a través de EagleMoss, aquí pueden ustedes ver. Es donde pude hacer este pedido, este pedido en línea, me llegó hace unos días. Entonces quiero que ustedes vean aquí la calidad, que vean la figura. Espero algunos ya que las tengan, algunos otros coleccionistas, nos dejen su comentario o nos dejen saber qué es lo que piensan sobre estas figuras. Yo he tenido una buena experiencia con esta compañía. Más adelante les estaré enseñando lo que viene siendo mi colección de las piezas de ajedrez de Marvel. Este, entonces esto, pues ya lo vamos a poner aquí al lado. Aquí viene este, su revista, como ya es, como ya es este, sabido, tradición para EagleMoss. Muchas de sus figuras vienen con una revista que habla sobre el personaje, sobre ese, eh, esa figura. Entonces aquí pueden ver el diseño, la quiebra de los contenidos, el perfil, todas las cosas que puede uno obtener, un poco de información. Nos habla un poco de la historia de Batman. Nos dice allí con la figura de la serie animada, cuáles son algunos de los personajes, algunos de sus villanos en su galería. Un poco más ahí que nos está hablando de sus figuras. Ya ustedes lo pueden pausar y lo pueden leer a su comodidad. Ya más, más a su... Como ustedes prefieran hacerlo allí, este, en la comodidad de sus hogares o donde quiera que nos estén viendo. Aquí nos habla un poco más de los otros personajes que aparecen en la serie. Y que ustedes ya los han de conocer, uno de mis favoritos es el Green Arrow. Aquí tenemos un poco más. Estas vienen siendo las últimas páginas de la revista. Pueden ver ustedes, son 11 páginas. Entonces allí estamos viendo. Eh, si yo fuera a coleccionar todos los, los ejemplares que salen en esta colección. Este sería el que estarías llegando después. Este, como les digo, nada más estoy yo interesado en las figuras de Batman. Así es que aquí lo tenemos, aquí ustedes lo pueden ver. Muy buen detalle. Me gusta mucho esta figura. Vamos entonces ahora a liberarlo para que todos ustedes lo puedan ver. Por todos los ángulos y ya si se animan ustedes, pues deciden en seguir esta. Aquí está, aquí está, aquí está la figura, la figura de Batman. Aquí tiene. Pueden ustedes ver allí. Nuevamente les pido, este, un poco de disculpas. Este es el primer video. Esperemos, este, mejorar. Como vamos avanzando más adelante. Tengo una, una colección que está creciendo. Me gustan mucho los detalles. Aquí como que este, este piquito aquí en su capucha. Como que no, como que no le quedó muy bien. Pero, pero me gusta. En, en general me gusta mucho esto. Entonces aquí vamos a ver. Para que ustedes lo vean más a detalle. Tengo una base giratoria. Vamos a, vamos a ponerlo aquí para ustedes. Para que ustedes lo vean. Entonces ahí está. Ahí está la figura de Batman. En la parte de atrás ustedes pueden ver algunas de las otras figuras que más adelante. En los próximos días, próximas semanas. Estaremos destapando y abriendo aquí en vivo para todos los seguidores del canal. Así es que si saben de algún coleccionista. Alguien que esté interesado en estas figuras. Denle en like. Dejen un comentario. Esperamos ya más adelante como vaya creciendo el número de seguidores. Poder regalar algunas cositas ahí. Hacer algunos, algunos concursos. Este, yo estoy localizado acá en Estados Unidos. Así es que vamos a ver este. Sobre todo para todos ustedes que de habla, de habla hispana. Para todos los latinos. Yo soy mexicano. Más adelante este video no es acerca de mí. Pero para que vayan sabiendo. Su amigo Rafael aquí con Crazy Dog. Ya en la descripción del canal les dice que Crazy Dog es en honor a una, a mi mascota. A una perrita que tengo. Pero bueno, regresando a la figura. Aquí la pueden ver. Aquí ven todos los detalles. Me gusta mucho esta figura. Para los que están interesados en hacer la colección. Nuevamente les vuelvo a enseñar los que están localizados acá en Estados Unidos. Esta colección es de Eagle Moss. Estos son los siete. Es de la serie animada. Así es que estén ahí. Pueden ver las figuras que vienen allí en esa serie. Pueden coleccionarlos todos. Eagle Moss son los que hacen esta colección. Si se suscriben a sus canales. Ahí ustedes pueden agarrar algunos descuentos. A veces agarran envíos gratis basado en determinada cantidad que compran. Pues aquí está la colección del superhéroe basado en la Liga de la Justicia. La serie animada. Así es que una figura pintada a mano. 100% oficial y aprobada por DC Comics. Así es que aquí los dejo. Está allí para que ustedes decidan si les interesa. Nuevamente allí en la parte de atrás están algunas de las figuras que estaremos después abriendo. Estaremos aquí en el canal para mostrarles a todos esta colección. Gracias por... Gracias por tintonizarnos. Si lo están viendo por primera vez. Denos allí un like para crecer la membresía. Vamos a seguir con esto. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estén. Un saludo de su amigo.